Hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno sintiendo que uno vence sus temores la falta de actitud es la que vence a los mejores Hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno fue el tiempo la que educas sin temor es la maestra que enseñó, la maestra de estos brothers El contenido, Carmen, cuerpo herido un hombre, niño, resentido, desconfiado pero no vencido no por cualquiera y por cualquiera no me venso nadie es tu barrera, tú eres dueño del universo tu propio ego, yo, tu propio templo hoy, tu Dios te puso alto, tus versos, tu pasión nadie te entienda, solo asumo como hombre de mis actos consecuencias, gestos, diferencias tan igual y tan distintos en un pueblo el rap fue nuestro idioma y nuestro caso fue un cuaderno por más amargo trago a Diana el boletal nunca invento lo que escribo, me mantengo en lo real vivo, sigo, esquivo, siglos, niños, finos, piscos, litros, filtros, discos recuerdos que nos atan de la vida enamorados si la muerte me tentara cual infante ilusionado hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno sintiendo que uno vence sus temores la falta de actitudes la que vence a los mejores hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno no fue el tiempo la que educa sin temores la maestra que enseñó la maestra de estos brothers devuelto con la fuerza de un cometa la lengua de un poeta dispuesto a llegar a la meta demonio desafiante con el flow de antes componiendo frase entre macaría y guante normal que se espante, niño, ratas, ignorante hoy venimos con el brillo de un diamante dispuesto a batallar a la vida no es batalla entre niggas que corra la bebida prendo la sativa, vuelvo agradable mi saliva sin olvidar amigos y maestros no es por medallas ni puestos, poeta siniestro dispuesto a compartir mensaje con el resto pirateando music, escupiendo el pussy con un rap que es mi fusil curso tevil, forajido a mil, pero vendimos en under hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno sintiendo que uno vence sus temores la falta de actitudes la que vence a los mejores hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno fue el tiempo la que educa sin temores la maestra que enseñó la maestra de estos brothers amanezco temprano, busco las duchas desde armar el apano el reflejo del espejo me grita hermano vives amacerado como un trago desempólvame los lápices y vale escribe algo de mi día a día que mi vida como pasa que retome la confianza de mi pueblo huancá que mis sueños hoy las traigo en la mano y no es la fama sino poder producir a mis hermanos siempre lo oyes temprano pongo mi ritmo, mi enfado soy un rapero ilustrado bajo unos faros meado esta humildad no la comparo tu alma reparo cuando aclaro estos engaños con descaro el ramo lo compramos en cibermercados ni en cabinas de helado en el pitrenan disparos hoy te ladro la fría rapero crecido en villa en necesidad sin osadía página por la taría hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno sintiendo que uno vence sus temores la falta de actitudes la que vence a los mejores hemos vuelto como lluvia en el desierto a poner la luz en el farol en este oscuro invierno fue el tiempo la que educa sin temores la maestra que enseñó la maestra de estos brothers i can break you down like whatever you want i can break you down like whatever you want i can break you down like whatever you like i can break you down like a can break you down ¡Suscríbete al canal!